En el año 63 estábamos corriendo la Vuelta a México y faltando cinco etapas yo no me podía sentar en el Galápago porque me salieron jorúnculos o nacidos. Me tuve que hacer 700 kilómetros sin sentarme en el Galápago. Entonces terminé muerto de los pies. Bueno, pero era la época y para uno era un honor terminar las carreras. ¡Gracias!